Si no puedes dar, consulta tú solo, entonces tienes que estar pendiente de que esté un asquito ahí Wow, es impresionante que haya pasado ya un año de internador Hola amigos, bienvenidos al vlog, antes que nada suscríbanse al canal, denle muchísimos like al video y compartan el video amigos Y bueno, ya pasó un año de que iniciamos el internado, aquí les dejo esta foto o este video de que iniciamos el internado Ha sido una de las experiencias muy padres y les quiero compartir ya en un próximo video Este, de lo que he vivido durante el internado Y bueno, el día de hoy les voy a platicar más o menos que es un médico interno de pregrado Si amigos, es un médico interno que está 36 horas en el hospital, más adelante les digo por qué Y bueno, un médico interno de pregrado amigos, es un título más bien que es muy importante para nosotros Porque son los que nosotros terminamos en la escuela ya sea 6 años y medio o en otros casos 4 años o 5 años En mi caso, cursé 7 años en la facultad, es nuestro año de práctica en los hospitales amigos Esto depende de cada universidad amigos, por ejemplo en la UNAM son 6 años y medio En el Politécnico que es donde yo estoy regresado son 7 años Entonces les explico, ahí hacemos prácticas profesionales Hay que decir que estamos casi todo el día en el hospital Y cruzamos, les comento ya en un video pasado, 36 horas que nosotros podemos estar durante una jornada laboral Y solamente en, bueno ya dependiendo de las instituciones Por ejemplo en el IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud Las guardias se manejan diferente Si amigos, las guardias son diferentes Por ejemplo, las guardias pueden ser ABC o ABCD O incluso en algunos hospitales privados hasta ABCDE Esto quiere decir que las guardias ABCD descansas cada tercer día o cada segundo día Más o menos les explico Son 36 horas seguidas de una guardia Descansas 12 horas y otra vez vuelves a tu jornada laboral de 36 horas Como ven es un labor difícil durante nuestro internado ¿Qué hacemos durante nuestra jornada laboral? Principalmente es ver a los pacientes Ya es dependiendo de cada servicio que estés Primero lo que hacemos es dependiendo de cada servicio que estemos Es el labor que nos toca, por ejemplo Cuando estamos en ginecología Atendemos partos, partos naturales Y cuando estamos en ginecología Cuando hay una cesárea, entramos a la cesárea ¿Das consulta pero con supervisión de un médico? Si, no puedes dar consulta tú solo Entonces tienes que estar pendiente de que esté un adscrito ahí Porque la cédula profesional es lo que importa en una receta para que tenga validez Estaba que en ginecología pues atendías partos En urgencias pues tomar muestras Aquí les va una, para mí lo que es una lista general De lo que hacemos durante el internado Lo primero es, como siempre Como nosotros salimos con médicos generales Es dar consultas Ahí tienes que estar pendiente de que tiene el paciente Aplicar todo lo que aprendiste Que tiene el paciente Darle un tratamiento farmacológico O darle un tratamiento terapéutico Otro de los que considero que es importante durante el internado Es que asistimos en cirugías Cuando rotamos en cirugía Nosotros instrumentamos O cuando tenemos oportunidad Y hablamos a los A los adscritos A los ya titulados Con especialidad en cirugía Nos permite hacer ciertos Procedimientos Digamos Solos entre comillas Porque ahí Nosotros Como que los asistimos Pero Bueno Entre comillas Nos dejan solo hacer Las cirugías Aquí les dejo esta Esta imagen De cuando hice mi primera cirugía Solito Y pues ahí estuvo muy padre Durante este La experiencia Y bueno Otro de los que considero que es importante Es Atender urgencias Cuando llega una urgencia En el servicio de urgencias Ahí tienes que atender Todo Lo primero es tomar laboratorios Que es casi siempre En todos los servicios Que tienes que tomar Los laboratorios El tubito rojo El tubito lila El tubito azul Y el tubito amarillo Son los que Se maneja durante En la Secretaría de Salud Que en lo particular Yo tuve la experiencia De tomar Muchas experiencias En verdad Te haces experto De tomar muestra Y bueno Es otro de los De lo importante Es que Nosotros llevamos El orden De los expedientes Son muchos Digamos Parámetros Que cada hospital Maneja Para tener cierto orden Del expediente clínico Porque igual Nosotros manejamos Normas acerca de esto Bueno Puede entrar En un proceso legal Entonces eso es lo que Nos respalda Otro de los De los Labores que hacemos Es atender parto Como les decía Anteriormente Y pues Son tuyos Los partos Naturales Nada más Entonces Las cesáreas Entras como asistente En el En Durante el quirófano Y pues aquí Les dejo igual Esta imagen De cuando Atendí mi primer parto Y bueno Es importante Que nosotros Estemos pendientes De los pacientes Porque por cualquier Complicación Por ejemplo Nosotros Estábamos en medicina Interna Y literal Durante esas noches Nos tocó Estar solo En el hospital Esto quiere decir Que nosotros Éramos los médicos Ascritos No había residentes Entonces Es una de las experiencias Que me llevó Muy pero muy Marcado Durante mi internado Porque es de los Pocos servicios Que en verdad Tienes que reaccionar Así Así tienes que Reaccionar rápido Porque Se trata de una vida Entonces Ahí tienes que Tener Digamos Sangre fría Porque ahí tienes Una vida Que tienes que salvar Es lo que Tuve De experiencia Durante el servicio De medicina interna Aquí les dejo Este video Donde Rote por Medicina interna Y bueno En nuestro caso Bueno Igual hacemos Exámenes Damos clases Tenemos clases Durante la jornada laboral Ya se imaginarán Cómo son nuestras Postguardias Que son Después de 36 horas Tener Este clase Entonces Es un poquito Difícil Porque La mayoría Nos dormimos Y eso me incluye A mí Porque Igual No aguantas Las postguardias Y bueno Si ven a un médico Corriendo Durante un hospital Les apuesto Que puede ser Un médico interno Del servicio Porque Vaya Nosotros Nos piden tantas cosas Que nosotros Tenemos que tener O un celular O Un celular O una libreta Para marcar Todos los Pendientes Nosotros le decimos Pendientera De cada servicio Por ejemplo Si tienes A cargo Muchos pacientes Durante En un servicio Tienes que anotar Qué es lo que Están pidiendo Los médicos Ascritos Para que Bueno Lo que ellos Consideran Que es importante Por ejemplo Una BH de control O una química En línea de control Que es importante Para la evolución Del paciente Y que Tenga mejoría Y que Se pueda ir De alta Durante Su turno O durante Cierto tiempo De estancia En el servicio De hospital Entonces Muchos de los mitos Que dicen Es que Nosotros no dormimos Y eso sí No dormimos nada Y pues Que tomamos mucho café En lo particular A mí Bueno Al principio Si tomamos mucho café Pero ya después Lo dejé Porque pues Tuve problemas Gástricos Ya no pude Tomar Eso Pero Muchos de mis compañeros Si Exageraban Tomando café O también Con Bebidas energéticas Aquí les dejo Esta imagen Que contiene Taurina Y toda clase Y cafeína Que son toda clase De energéticos Que pueda Simular tu sistema Para que puedas Estar como que Muy activo Esto es Un médico interno De pregrado Les comento Un panorama General De lo que nosotros Hacemos Durante Toda la jornada Laboral Y pues Es una etapa Muy importante De todo médico Todo médico Pasa por esta etapa Entonces Abajo en los comentarios Cuantos médicos Me están Siguiendo Durante esto O cuantos estudiantes Si eres estudiante Abajo en los comentarios Díganme Que quieren saber Acerca de De esto Ser médico interno Es una etapa Como les comento De todo médico Y pues Es una etapa Muy pero muy padre Que Lo vamos a llevar En nuestros corazones Wow Es impresionante Que haya pasado Ya un año De internado En nuestro Durante La La rotación Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video No se olviden Otra vez De suscribirse Al canal Denle muchísimos Like Al video Y bueno Antes que nada Les gusta mi pijama Chequen Es de Avengers Como ven Está muy padre No Bueno Les quiso compartir Esto Bueno Espero que les haya gustado El video No se olviden Suscribirse al canal Denle muchísimos Like al video Y compartan el video Y bueno Más adelante Les explicaré Otros de las Experiencias Que he tenido Durante el internado Y bueno Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Amigos Chao Y bueno amigos Les mando saludos A Series Denia A Rivel Meneses A Andrea Sanz A Karen Luna A Kevin González A Ricardo Eduardo Martínez Pérez A Edgar Gamer 13 A Giselle Vicente Cisneros Son los que comentaron En el video Pasado Muchas Gracias Por el apoyo Al canal Nos vemos En la próxima Chao Giós 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 Gracias por ver el video.